Entre las superestrellas o los luchadores siempre ha existido un líder de Camerino, es esa persona como el capitán del equipo de fútbol que... Hey, ¿qué ha pasado Luchamanacos? Bienvenidos a otro video, como verán, hoy vamos a tener Noti Rápida, vamos a hablar sobre cuatro temas bastante interesantes, vamos a discutirlos un poquito, así que arrancamos de una vez con el primer tema. Pro Wrestling Insider informó que la lesión de Tommaso Ciampa al parecer es un poquito más grave de lo que se esperaba, muchos pensaban que la lesión era en la rodilla producto de la lucha de la semana pasada contra Dibar, pero no fue así, al parecer Tommaso Ciampa está teniendo o está lidiando con una lesión en su cuello, esto le ha afectado bastante. La WWE está preocupada y se ha dicho que tienen todas las cartas sobre la mesa esperando a ver los resultados médicos, o sea, tratar de tomar una decisión de que si Ciampa puede seguir con el título o va a tener que entregarlo para someterse a lo que sería el procedimiento médico necesario para hacer esto. Sabemos que las lesiones en el cuello, la WWE las toma muy en cuenta y son muy severas, ya sabemos lo que ha pasado recientemente con Paige, lo que pasó en su momento con Edge, o sea, que esta clase de lesiones, la WWE al parecer les tiene mucho miedo y se preocupa mucho por eso. Entonces, queremos, o sea, realmente queremos tener a Tommaso Ciampa en TakeOver New York, pero no queremos que vaya a llegar a un 50 o 40 por ciento. Si tiene que entregar el título, imagínense ustedes faltando menos de un mes para WrestleMania 35, para lo que sería TakeOver New York, ¿cómo quedaría el campeonato de NXT? ¿Qué pasaría ahí? O sea, es muy interesante pensar las posibilidades de lo que puede hacer la empresa si Tommaso Ciampa no logra llegar. Ahorita mismo lo están manejando, lo están manejando de bajo perfil, se tuvo que reescribir Roy SmackDown porque él iba a participar obviamente, pero están tratando de cuidarlo porque sabemos que TakeOver levanta mucha expectativa entre los fanáticos y Tommaso Ciampa debe estar ahí, pero si su salud está en riesgo, créame que no, Triple H no va a permitir eso. Así que esperemos a ver qué sucede con el futuro inmediato de Tommaso Ciampa. Ok, hablando de WWE, salió un artículo muy interesante en Wrestling Observer sobre Dean Ambrose. Ya se había anunciado que Dean Ambrose iba a salir de la empresa después de WrestleMania, estamos hablando de abril, pero al parecer Dean Ambrose está siendo buqueado o está siendo anunciado para la gira de WWE en Europa. Se retiró de algunos lugares, pero todavía sigue anunciándose creo que para el 13 de mayo, me parece que en Londres. Entonces esto desconcierta un poquito a los fanáticos como que ¿será que se va? ¿será que no se va? En una firma de autógrafo que se hizo, le preguntaron a Roman Reigns qué estaba pasando con Dean Ambrose y él le dijo, todos estamos trabajando en eso. Eso significa que Roman Reigns está tomando la batuta y tratar de que Dean Ambrose no se vaya de la WWE. La empresa ya ha tratado de volverlo face otra vez, ya ustedes se han dado cuenta del medio turn que está haciendo Dean Ambrose, de volverlo face, de tratar de reunirlo con DeShield para de alguna manera lograr retenerlo en la empresa. Obviamente, esta clase de situaciones siempre se manejan con el líder del camerino, pero como Roman Reigns estaba obviamente con su padecimiento de leucemia, no existía un líder per se. Para los que se preguntan qué es un líder de camerino, entre las superestrellas o los luchadores siempre ha existido un líder de camerino. Es esa persona como el capitán del equipo de fútbol que está en backstage dirigiendo a los muchachos, que se cuiden, que hagan las cosas debidamente, que guarden la etiqueta, todo eso. En sus tiempos fue John Cena, Undertaker, Chris Benoit también fue líder de camerino. O sea, esta clase de luchadores son los que son los top de la empresa. Los que tienen cierta jerarquía, ellos son los que dominan el camerino. Mark Henry también lo fue en sus tiempos. Entonces, en este momento, Roman Reigns ha llegado a tratar de retener a Dean Ambrose. Vamos a ver si lo logra. Ojalá lo logre, porque Dean Ambrose sería una pérdida de verdad difícil para la empresa. O sea, teniendo en cuenta todo lo que pueden hacer con él, ojalá Roman Reigns logra hacer algo. Y si no, bueno, que Dean Ambrose tome la mejor decisión para su futuro. Se había hablado mucho de esta trademark o de esta marca registrada que se hizo a nombre del Undertaker llamada Deadman Talking. Se había hablado, se había especulado mucho sobre un podcast que haría Mark Calloway. Nada más lejos de la verdad. Ya se ha descubierto un poco de qué se trata este Deadman Talking. No es un podcast. Se está hablando de que va a ser una gira de conferencias que va a ser Mark Calloway. Y por eso estaban tramitando el trademark o la patente de ese nombre. Así que, o sea, no me decepciona porque muchos querían ver el podcast de London Taker para ver cómo lo llevaba. La emoción esa de verlo a él hablando. Pero realmente una gira de conferencias no está tan mal porque va a tener interacción con los fanáticos que quieren conocer sus historias. Que quieren saber qué hay detrás del hombre muerto, detrás del American Badass. O sea, todo lo que fue su carrera. Y me parece interesante porque, quién sabe, en algún momento esas giras pueden llegar a Latinoamérica. Sería estupendo ver a London Taker compartir con su fanaticada aquí en Habla Hispana. Porque realmente es una leyenda, es idolatrado. Y me parece mucho mejor que sea una gira de conferencias que un podcast que no va a tener tanta interacción con los fanáticos. Que al final del día creo que eso es lo que le va a dar a London Taker una alegría ya al final de su carrera. Un poquito así como de darle vida. De saber que los fanáticos siempre estuvieron ahí con él. Me parece que compartir con todas las personas que lo apoyaron durante toda su carrera es lo mejor. Prefiero, digo yo, esa es mi opinión, es mejor tener una gira de conferencias que tener un podcast que solamente lo vería la gente de Estados Unidos. Muchos de ustedes me preguntaban, wow, no sé quién es Bea, nunca la he visto luchar, no la conozco. Muchos la conocen solamente por ser la pareja de Will Ospreay, el actual campeón de Never Open Weight de Japón. Entonces quiero darles un poquito, un leve speech de quién es Bea Priestley. Actualmente ella tiene 22 años. Ella ha luchado en las mejores empresas de mujeres, para mí, la mejor empresa, Stardom de Japón. Ella ha hecho muchas cosas, ella ha ganado torneos, ella fue campeona de Defiant, de una empresa independiente. Obviamente ella ha sido campeona de varias empresas independientes. Pero quién es Bea Priestley detrás del personaje. Que personaje está súper pasado, está muy inspirado en los videojuegos. Si no han visto la manera de luchar de ella, es buenísima. Se ve que Will Ospreay la ha enseñado mucho. Pero quiero, porque ustedes me preguntaban, ¿por qué la admiras tanto? Bea Priestley yo creo que es una de las chicas que yo admiro, que más yo admiro en el mundo de la lucha libre. ¿Por qué? Porque yo digo que es una guerrera dentro y fuera. Bea, ella empezó en Nueva Zelanda. Ella nació, obviamente, en Inglaterra. Pero ella empezó su carrera de lucha en Nueva Zelanda, en una empresa, obviamente, muy pequeña, muy humilde. A la edad de 14 años, ella le interesó mucho el wrestling. Lamentablemente, a esa misma edad, le diagnosticaron un tumor cerebral. Lo que le cambió totalmente la vida. Ella estuvo cuatro años porque se lo quitaron en el 2018. Ella estuvo más o menos como cuatro años en esa situación de estar padeciendo con eso. La presión que ella sentía en la cabeza era muy fuerte. Le daba muchos síntomas. Ella luchó contra eso. Y ya hoy en día, gracias a Dios, se puede decir que es una sobreviviente de un tumor. Obviamente no era maligno, era benigno. Pero de igual manera la afectaba mucho. Ella pasó por una pequeña depresión luego de su operación. Gracias a Dios salió adelante. Y siguió con su sueño de ser luchadora. Y por eso es que yo la respeto. La idolatro mucho. Es súper bellísima. Tener una pareja como Will Osprey la ayudó mucho a crecer en su arsenal. Y obviamente en el cuadrilátero. Y esto es un poquito solamente para que vayan conociéndola. Sé que muchos de ustedes la van a buscar. Búsquenla en YouTube. Pueden ver sus peleas en Stardom. La chica es muy buena. Por eso decía que era una edición buenísima para AEW. Y me sorprendía mucho que WWE no hubiera tratado aún más de contratarla. Porque ellos estaban interesados en tenerla. Pero bueno, al final se decidió por la empresa de Tony Khan. Y yo estoy súper emocionado por verla luchar. Y porque ustedes la vean y puedan conocer el talento que tiene esta chica. Bueno, me voy despidiendo con estos señores. Un feliz carnaval a mis hermanos de Colombia. A mis amigos aquí de Panamá. Pásenla chévere. Disfrútenlo todo con conciencia. Por favor, el desorden con orden. Y bueno, entonces nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden que en Wrestling ninguna verdad es absoluta. Así que saludos y un abrazo para todos. ¡Gracias!